Música Queremos agradecer a la empresa Yana Cocha y a Concreagro por traer semillas para el mejoramiento de nuestros pastos acá en la Liza Colorado. Gracias a Yana Cocha y a Concreagro que nos están haciendo el apoyo para mejorar nuestros pastos. Estamos muy contentos con toda la comunidad que estamos. En esta oportunidad estamos repartiendo insumos que son guano de aves marinas con semillas ecotipo cajamarquino, trébol rojo o trébol blanco para 315 beneficiarios del cacerío de Aliso Colorado.